hola mis amigos de youtube de facebook cómo están ahora les vamos a presentar a este santo que se llama se llamaba Toribio González de Jalostotitlán Jalisco fíjense qué hace muy poco tiempo tengo un compañero en mi trabajo que me prometió que me había traído un regalo mi compañero diego por cierto mi diego muchas gracias les voy a platicar una historia que se les va a hacer increíble los que creen bueno los que no pues no crean no su amigo Quique como siempre fíjense qué hace aproximadamente un mes mi compañero diego fue al pueblo de Jalostotitlán de visita cuando yo lo vi me dijo Quique te traje un regalo de este del pueblo donde él fue le dije ah sí pues muchas gracias se te agradece no y él me dice este mañana te lo traigo ok muchas gracias Diego muchas gracias mañana me lo traes bueno llegó el día de mañana y no me lo trajo qué pasó Diego mi regalo qué onda ay se me olvidó pero sabes que ahora sí mañana mañana te lo traigo yo si no me lo traes te voy a hacer un vídeo de tu amigo Quique y dice él no no te creas no mañana mañana seguro que mañana te lo traigo ok se llega el día viernes y me dice híjole se me olvidó ahora sí vas a tener tu vídeo ahora sí de tu amigo Quique no 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 ahora sí de veras es más ya no te voy a dar nada bueno está bien está bien mi Diego es que se le olvidaba no bueno resulta que el día siguiente me lleva mi regalo no me pide que si le podía traer su carro porque lo había dejado un poco retirado y este para eso me dice aquí está tu regalo Quique este es tu regalo ah muchas gracias pero pues yo no sabía quién era no ni mucho menos muchas gracias mi Diego gracias dice él es el un santo muy querido ahí en en este en Jalostotitlán ok muchas gracias vamos a conservarlo cuando voy por su carro en el retrovisor de su coche traía al santo pero en grande y decía protégenos de cualquier accidente o algo así este manejando en el camino y entonces yo dije ah caray este santo va a ser protector de los de los que manejan no de los que van manejando dije bueno pues a ver si lo puedo poner en mi retrovisor pero como es un un llaverito pues yo quise ponerlo en mi retrovisor y pues no no dije bueno lo puse en en un compartimento de mi carrito un surito rojo que yo manejo y lo dejé ahí para eso yo descansé el día domingo él me lo entregó el sábado y el día domingo iba mi hijo mi hija y Sebastián un amigo de mi hija iban a comprar un desayuno cerca de de mi casa iban ellos muy a gusto manejando ya venían hacia la casa íbamos a desayunar unas carnitas muy ricas cuando me timbra mi teléfono y me dice mi hijo papá tuvimos un accidente nos chocaron bueno pero para no ser muy largo lo del accidente ni tapa bla 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 vamos a platicar lo que pasó si venía un chavo manejando en su camionetota grande del año distraído con su celular oyendo música papá parará iba mi hijo mi hija y Sebastián si el cuate llegó en sentido contrario y fue un choque un choque que no se veía que fuera tan gravoso ni que quedó el carro hecho pedazos ni nada sino que se veía sumida la trompa del carro y raspaba la llanta y yo dije bueno pues es algo muy sencillo fue un choque sencillo y bueno al final de cuentas fue un choque fuerte que fue de 12 mil pesos el arreglo pero bueno lo económico se recupera la vida no doy gracias a que mi hijo mi hija y Sebastián están todos bien si pues resulta ser que cuando yo tengo mi hermano Vicente que tiene un amigo que es la minero y el amigo de la minero cuando ve el carro que se lo llevaron en grúa le dice oye las personas que venían manejando están bien mi hermano como que si están bien pues si están bien quien era era el hijo de mi hermano su hija y Sebastián y y que paso están bien porque dice mi hermano porque porque el carro con el golpe que se ve que tuvo se descuadró o sea fue un golpe muy fuerte se descuadró el coche era para que tus las personas que venían atrás hubieran salido volando y tu hijo se hubiera dado un golpazo en la cara ese golpe a nivel la minero dice que es un golpe muy fuerte vamos que pudo haber ocasionado algo muy más grave y todos cuando yo fui mi hijo perfectamente bien mi hija perfectamente bien Sebastián perfectamente bien todo muy bien fue cuando yo dije a caray estos que bueno que mis hijos están bien y recordé que un día antes había guardado yo la medallita de Santo Toribio Romo dije te la debo te debo y te voy a hacer tu video inclusive ahora que iba a hacer el video estaba todo nublado y están viendo ya salió el solecito que rico no hoy en febrero ya ven que se hizo un frillazo estos días y llovió y todo ahorita está el solecito rico no bueno este a mi compañero Diego le platiqué lo que había pasado y el me dijo fíjate que yo ya traía la medalla de él bueno la imagen de él en mi coche dice y que crees dice yo venía distraído venía buscando una calle cuando de repente se me atraviesa un carro que tú ya sabes que si se te atraviesa y tú estás distraído pues es lo más lógico es que le vas a pegar y el dijo ya o sea a la velocidad que iba y todo era para haberle pegado yo me di una marrón y yo ese tipo le pego dice que de a centímetros pero a la velocidad que yo iba era para pues haberle pegado no un buen choque digo fíjate nomás y oye y que onda con Santo Toribio porque lo traes en tu cristal en tu espejo retrovisor me dice es que él es el santo de los camioneros de los traileros de toda la gente que maneja él les ayuda en su camino y por eso lo tienen como un santo y lo quieren mucho a continuación les voy a leer una pequeña historia de él para que más o menos lo conozcan les voy a mostrar su su biografía que saqué de internet él es Santo Toribio Romo dice que nació el 16 de abril de 1900 en Santa Ana Guadalupe Jalos Totitlán Jalisco México sus padres Patricio Romo Reyes Juana González Romo y falleció el 25 de febrero de 1928 a los 27 años Tequila Jalisco México venerado en la iglesia católica beatificación el 22 de noviembre de 1992 canonización el 21 de mayo del 2000 por el papa Juan Pablo II que todos conocemos no festividad el 25 de febrero dice Toribio Romo nació en la localidad de Santa Ana Guadalupe según el censo de población y vivienda del 2010 Inegi esta localidad contaba con 311 habitantes pertenecientes al municipio de Jalostotitlán en la zona de los Altos Jalisco México sus padres fueron Patricio Romo Reyes y Juana González Toribio recibió el bautismo en la parroquia de la Virgen de la Asunción en aquella época los niños iban a la escuela parroquial así que hizo también así lo hizo también Toribio a los 11 años de edad ingresó al seminario auxiliar de San Juan de los Lagos con la autorización de los padres María hermana de Toribio y ella se preocupó por la educación de Toribio que fuera la mejor los padres de Toribio no consentían con agrado que él estudiara pues ellos preferían que ayudara con las labores del campo más que aún finalmente respetaron la decisión de Toribio de seguir sacerdocio a los 11 años de haber ingresado al seminario de San Juan de los Lagos ingresó al seminario de Guadalajara a los 21 años de edad debió solicitar dispensa de edad de la Santa Sede antes de proceder a la recepción de la orden previsteral el señor arzobispo Francisco Orozco y Jiménez le confirió al diácono del 22 de septiembre de 1922 y el 23 de diciembre del mismo año administró la orden la orden sacerdotal presentó sus servicios ministeriales en Sayula Tuxpan de Yohualica y Coquio en la parroquia de la última se encontró con el señor cura Justino Orona la persecución católica contra la iglesia católica enardeció los ánimos de los habitantes que ocupó el 9 de noviembre de 1916 se levantaron en armas más de 300 hombres para rebelarse en contra de la operación del gobierno que perseguía muerte a los párrocos y sacerdotes quienes tenían que vivir escondidos en el campo huyendo del lugar a otro esperando un momento a otro la muerte ya que su presencia entre los alzados era considerada como complicidad avalado a la rebelión el padre Toribio escribió en su diario pido a Dios verdadero mande que cambie este tiempo de persecución mira que la misa que podemos celebrar sacamos de esta dura prueba vivimos los sacerdotes sin celebrar la santa misa tormenta de duros persecuciones que ha dejado Dios de venir sobre mí alma pecadora bendito sea el día que Toribio hasta el 24 de junio diez veces he tenido que huir escondiéndome de los perseguidores unas salidas han durado quince días otras ocho unas me han tenido sepultado hasta cuatro largos días en una estrecha yedóndina cueva otras me han hecho pasar ocho días en la cumbre de los montes de toda la voluntad de la intemperie al sol y agua y sereno la tormenta que nos ha mojado ha tenido el gusto de ver que viene y nos ha dejado secar así es que hasta pasar mojados los diez días el 2 de junio de 1926 se publicó en el diario oficial de la federación ley calles la cual limitaba el artículo 17 a celebrar el culto exclusivamente dentro de los templos el 31 de julio los obispos mexicanos en parte de desafío al gobierno llamaron la supuesta la suposición del culto en todo el país de modo que la celebración de la misa se suspendió no por orden del gobierno sino por orden del clero la secretaría de gobernación ordenó que todos los sacerdotes abandonaran los campos y pueblos y procedió a concentrarse en las ciudades para posteriormente el registro con la advertencia de que no lo hacían se ejecutarían en contra de su ley los que no lo hicieran se ejecutarían en contra de su ley en 1927 bajo las órdenes del obispo enviado a tequila Jalisco con mucho pesar pues esa diosis estaba denominada por las fuerzas federales del presidente calles en tequila se encontró una antigua destilería que utilizó para celebrar misa a escondidas en diciembre del mismo año se ordenó sacerdote el hermano menor Toribio y fue en tequila a ayudar entre ambos vivían escondidos en una barranca cerca del rancho de agua caliente que pertenece al señor León Aguirre Martirio el miércoles de ceniza del 22 de febrero el padre Toribio pidió al padre Román su hermano que le oyera una confesión sacramental y le dijera una larga bendición antes de irse le entregó una carta con el encargo de que no la abriera sin orden expresa el 25 de febrero una tropa compuesta por soldados federales y agristas avisados por un delator un Judas sintió el lugar brincaron las bardas y tomaron a los habitantes del señor León Aguirre algunos testigos recuerdan que una gratista gritó ese es el cura matenlo ese es el cura matenlo la tropa entró a su habitación y en ella disparó al padre Toribio estando muerto y amarrado con ropas el cadáver de espalda y con la espalda a su hermana que acudió al lugar mientras armaban una camilla de ramajes para transportar el cuerpo del padre Toribio los verdugos despojaron de sus vestiduras y saquearon la casa después de llevarse presa a su hermana María a pie del poblado de la quemada caminaron pasando frente a la presidencia municipal con el cadáver del mártir Toribio sobre la camilla improvisada con palos que transportaban unos vecinos soldados y los soldados silbaban y cantaban obscenidades al tiempo de que los demás rezaban María vejó tan pronto como fue liberada hasta Guadalajara a la casa de sus padres para llorar con los suyos la pérdida de su hermano la familia consiguió el permiso de velarlo en su casa al día siguiente domingo 26 de febrero entre la multitud lo sepultaron en el panteón municipal pasados algunos días su hermano padre Román abrió la carta en Guadalajara encontrándose con que él era el testamento del padre Toribio y leyó el contenido que decía así padre Román te encargo mucho de nuestros ancianitos padres haz cuanto puedas para evitar los sufrimientos también te encargo a nuestra hermana María que ha sido para nosotros una verdadera madre a todos a todo y a todos les encargo aplica estas dos misas que debo por las almas del purgatorio y por favor pagas tres pesos cincuenta centavos que le debo que le quede debiendo al señor cura de Yahualica ese fue su testamento bueno canonización padre Toribio murió como mártir de la fe católica el 25 de febrero de 1928 20 años después de su sacrificio los restos regresaron a su lugar de origen y fueron depositados en la capilla construida por él en Jalostotitlán el 22 de noviembre de 1992 fue beatificado y el 21 de baño del 2000 fue canonizado por el papa Juan Pablo II junto con 24 compañeros el 21 de mayo es la celebración litúrgica del grupo de los mártires mexicanos San Cristóbal de Magallanes y compañeros mártires donde se encuentra el santo Toribio bueno es más o menos la historia de él yo se la debía muchas gracias a él porque yo siento que puede ser una casualidad como ustedes pueden decir o lo que ustedes quieran pero yo siento que él nos ayudó en ese momento porque debido a ese accidente que pudo haber sido muy fuerte fue lo más leve posible y mis hijos están bien aquí les presento otra vez al señor Santo Toribio a él lo quieren mucho los camioneros los traileros los minibuceros las personas que siempre andan manejando un placer como siempre su amigo Quique les mando un abrazote hoy febrero del 2018 como siempre su amigo Quique nos vemos hasta la próxima